Muchísimas gracias, nos vinimos hasta el Centro Cultural de España para conocer todo sobre la muestra que se está desarrollando aquí. Ya voy a saludar a Lilian Celiberti. ¿Cómo te va, Lilian? Bienvenida a Desayunos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Contanos acerca de esta muestra tan interesante que se está exponiendo acá en el Centro Cultural. Bueno, la iniciativa en realidad surge del Centro Cultural porque esta iniciativa se empezó en Costa Rica y entonces tomaron la decisión de hacer en todos los lugares en donde había Centro Cultural una convocatoria similar, pero por país. Nos convocaron a mí en realidad no como curadora, porque no lo soy, sino como activista ecofeminista, y a Florencia Durán, que es una muralista. Y bueno, empezamos a trabajar a fin de año preparando la convocatoria con toda la expectativa de qué iba a pasar con esta convocatoria, porque digamos que el ecofeminismo, si bien los feminismos son muy conocidos, la corriente ecofeminista tiene menos prensa, podríamos decir. Y bueno, nos sorprendió la respuesta. Hubo 65 propuestas, de las cuales nosotras seleccionamos 11, pero seleccionamos 11 por cuestiones de articular el espacio con las posibilidades también económicas de la instalación y trabajamos de una forma maravillosa. Para mí una experiencia genial poder trabajar con una joven muralista, yo una vieja militante de muchas causas, fue una experiencia maravillosa. Y esto va a recoger en una publicación posterior los procesos de cada uno de los países. Este es el proyecto que tiene la red de centros culturales de España en América Latina. Lilian, ¿quiénes son los artistas que participan y qué perfiles tienen? Bueno, hay 11 propuestas. Algunas son propuestas colectivas que tienen también 11 participantes como la de la Tesavia que es de Rocha, del Cure de Rocha y que hicieron una propuesta colectiva, se fueron al monte, hicieron toda una investigación, una relación de sus cuerpos con la naturaleza en un monte. Este, y otras son individuales, algunas son artistas plásticas. Este, el sábado justamente vamos a tener una activación que invito a todas las personas que nos están mirando en este momento a participar desde las 2 de la tarde hasta las 5. Una activación que va a ser sobre las telas que se van penetrando de los tintes naturales, el bordado colectivo que está aquí, la mesa, para donde con cada puntada en una conversación con la artista se vayan generando imágenes. Este, y bueno, y la culminación de este mural, este, entonces hay fotógrafas, artistas plásticas, muralistas y nosotras justamente buscamos que hubiera una diversidad en la muestra y la selección estuvo pensada justamente en una lógica tanto de contenidos, donde la exploración de los cuerpos y la naturaleza es el centro, buscando como alternativas, pero también la denuncia, porque están las fotos de Laura sobre la crisis hídrica del año pasado. Entonces hay una combinación entre acciones colectivas, también la muralista trabajó con un equipo que está, un equipo de organización local en la recuperación del pantanoso y esas imágenes surgen justamente de su vinculación con ese trabajo. Entonces es una pluralidad. Otras son búsquedas individuales de artistas que hace rato que vienen trabajando sobre eso, como por ejemplo las telas, los vestidos, la diseñadora que trae acá sus vestidos y muestra también el proceso de selección de las tintas, etc. Liliane, ¿cuál es la vinculación entre la ecología, el feminismo y el arte? Bueno, la vinculación, primero yo creo que el arte siempre es la expresión de las cosas que sentimos, pensamos, creemos, aspiramos, ¿no? Todo lo que el arte expresa algunas veces una crítica y otras veces una salida. En este caso, para mí la expresión del feminismo y la ecología es la única esperanza posible para seguir habitando el planeta Tierra como humanos porque estamos en un momento muy depredador de nuestras condiciones de vida y la especie humana que es justamente el antropoceno que hace y el capitaloceno porque no es solamente el antropoceno, ¿no? Porque no todos contaminamos de la misma manera, poniendo en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras. Seguramente yo, que soy ya una persona adulta, grande y vieja, no voy a ver esa destrucción, pero pensemos lo que está pasando en América Latina, ¿no? Cercano, Porto Alegre, una ciudad invadida por el agua, acá mismo, Santa Lucía, bueno, en fin, creo que las amenazas son reales. Y la articulación es una búsqueda que pone los cuerpos en medio de la naturaleza, pero recuperando esta idea de que somos interdependientes entre nosotros, necesitamos cuidados y somos ecodependientes porque todo lo que nuestros cuerpos necesitan para vivir viene de la naturaleza. No hay nada que la técnica pueda resolver si la naturaleza no aporta el agua. Por ejemplo, el agua dulce, una especie humana no podría vivir en el planeta. Muchísimas gracias. No, de nada. Las órdenes y bueno, les invito a venir acá y a tener sus propias opiniones y críticas y análisis. Gracias. Quedan todos invitados a venir al Centro Cultural de España a visitar esta muestra que realmente vale la pena. Volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia, queda la invitación hecha. Muchísimas gracias, beso grande. Chao, chao.